bueno bueno parceritos muy buenas noches esperamos que todos estén super super bien y sintonizadísimos con la singapur cup estamos en el grupo cuatro chicos se vienen unos duros de duros batallas campales a continuación todo el aroma de la singapur cup que se pone en marcha y sobre todo seguimos avanzando panitas en este duro enfrentamiento que nos tocó en octavos de final pues les cuento que ya hay muy muy poquitos me parece que son 18 los clasificados ya estamos haciendo la depuración respectiva para que se vivan los cuartos de final de una manera loca loca guto fire vamos a aprovechar el momento para compartir el directo con nuestros amigos con nuestros amigas ustedes ahí en casita paciencia chicos que nos faltan ocho minuticos para que arranque el guto fire la singapur cup grupo 4 aquí en las inmediaciones del bigotito y está me van a acompañar un momentito vamos por aquí con el celular donde colocamos la musiquita vamos a buscar el directo rapidito ya lo encontramos por aquí le damos en compartir whatsapp ahí lo mandamos a nuestro estado chicos vamos a poner la musiquita porque si no uy uy la musiquita porque si no se nos aburre la gente se nos duermen saluditos ahí al primer espectador de la noche pues vamos a poner la musiquita pues ¡Gracias! 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 Bueno muchachones, por ahí estábamos mandándonos un chicharroncito crocante de esos americanos Si tienen una tiendita, vayan a comprarse un paquetico de chicharrones americanos Volvemos con esto que se llama Singapur Cup Bienvenidos parceritos a la noche de gala del grupo 4 Tenemos tres salitas, así que contentos, contentos Venimos recibiendo la diferente información Ya llegó el ID, la contraseña, ya llegó la sala Así que los clanes ya se deben estar organizando chicuelos Procedemos a ingresar Ustedes allá en casita no se olviden dejarnos el like, compartir con sus amigos, con sus amigas Toda, toda la información respectiva acerca de la Singapur Cup Firma y organización, Guto Fire Eventos No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And for all we'll go Through the wastelands, through the highways Through my shadow, through the sun rays And for all we'll go Through the wastelands, through the highways Well, well muchachones A falta de cinco minutitos Vamos a ver quiénes son los clanes que están faltando Por ahí está faltando Legends Está faltando Tunder Está faltando Real Sport Está faltando Number One Vamos a reportarlo rápidamente ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos rápidamente a observar el primer comentario Daniel Guerrero TS en la casa nos dice el parcerito Muchísimas gracias Joel Barragán Vamos ahí con los saluditos para toda la banda que estaba comentando fuertemente Ahí está Caterin Ramírez también apoyando a los del Arting Gaming Arranca la acción en ese momento Ya nos encontramos en el avión Y no sabemos que depara esta increíble sala Pero lo que sabemos es que el plomo está completamente asegurado Casilla número uno para los parceritos del Arting Gaming Ellos ya están cayendo Cayeron por acá en el sector de asentamientos Saluditos por ahí para toda la banda del Arting Gaming Y muchísimas gracias chicos por estarnos acompañando aquí en el torneo Bienvenidísimos y esperamos que les vaya súper 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 bien Casilla número dos Por aquí están reportando los parceritos del Dihuatlán Sports Aquí lo tenemos a los compitas Están cayendo en consejo me parece Sí señores aquí van a lutear los parceritos Y bueno como se ponga Durán apoyando ahí al Heyman Muy muy saludos para los clanes también THC Hooligans Aquí lo tenemos al THC Sport De la escuadra prometida de los parceritos de los Hooligans Ya tenemos acción por acá muchachos Ojito que se prenden las cargas Por aquí está el compita Joy despegando fuertemente Tumban a uno de los parceritos de los Hooligans Ojo con eso que las cosas se ponen bastante complicadas No sabemos quién está sumando esas killcitas Ay papá Son dos contra dos en este momento Los del Horus Sport También perdieron dos integrantes en este enfrentamiento Con los parceritos del THC Sport Ojito con los Hooligans Que también se las traen por aquí los parceritos Y no están escatimando en absolutamente nada Vamos rápidamente a ver cómo sucede esta acción Se prende la fiesta Singapur Cup Hay tiritos, hay tiritos papá Se cargan a otro Ojito Se cargan otro del Horus Sport En este momento los parceritos del THC Sport Los del Hooligans papá Ahí están reportando El único sobreviviente de los parceritos del Horus Sport Es este Dani Vamos rápidamente por acá También hay unas bajas Parece que la cuestión está en la casilla número 10 Que son los compitas del number 1 El enfrentamiento que se brinda en ese momento Al parecer es con los de la casilla número 11 Son los parceritos del Team Venteño con Dorado El parcerito Mister Por aquí tenemos al Matt Y al compita Trelle Ya listos y dispuestos para cualquier tipo de batalla O enfrentamiento Los compitas del Team Venteño Se enfrentan contra otro Team Venteño Que son los del number 1 Ya llegaron por aquí estos parceros Lo terminan tumbando al compita Vamos a ver qué puede hacer el Jota Será que se lo tumba Será que se lo asegura O no Llega Llega la banda también de los otros parceritos No lograron ahí sobrevivir Es el Matt Al parecer el que está dando fuerte batalla por aquí Va a revivir a sus compañeros Hay dos en el suelo Ojito papá Que se los terminan cargando Se los terminan cargando Los del number 1 A los parceritos del Team Venteño En una emblemática de este compita W Rall Este compita hizo la magia señores Estaban, estaban a fuego cruzado Y de un momentico a otro Los del number 1 Los parceritos del Jota Toman el sector Mandan a descansar Para el lobby Los compitas del Team Venteño Desquitándose del torneo 4-20 clan Cuando el Team Venteño Venció a los parceritos En ese tiempo Se llamaban Ninetem Estos compitas Y bueno Hoy les tocó la venganza Para que vean papá Como es el Free Fire Venimos 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 en la casilla Número 2 Reportando algunas killsitas Son los parceritos Del Duatlan Sports Aquí los tenemos A esos compitas Van con 3 kills Y bueno Se ponen sabrosos Vamos a ver A los parceritos Del THC Holy Gants Por aquí los tenemos También avanzando Son dos sobrevivientes No sabemos que pasó Al final Los parceritos De los Legends Aparecen por aquí Y un abrazo enorme Para todos los compitas De los Legends Que siempre reportan De una manera bonita Vamos rápidamente Aquí con la casilla Número 6 Aquí aparecen Los del Heimdall Saluditos para los parceros Del Heimdall El único sobreviviente Del Horus Sport El parcerito Dani Que también va avanzando Por ahí Bueno Está tratando De ganar unos punticos Posicionamiento Y sale Dice el compita Vamos a la casilla Número 8 Con los parceritos Del TS Sports Aquí están Los parceritos Del TS Sport Looteando Tienen al zapito Al parecer No cuentan Con ningún tipo De enemigos Por ahí Para darse Plomo de lo sabroso Pero andan Buen Buen Loot Los compitas Así que bueno Un abrazo Para el TS Sport Y rápidamente En la casilla Número 10 Los parceritos Del Número 1 Que mandaron Para el lobby A los parceritos Del Team Venteños Y también Se mandaron Para el lobby A los parceritos De la escuadra Que estaban ubicados En la casilla Número 12 Al parecer Fueron esos De la casilla Número 2 Los parceritos Del Duatlan Sports Coméntenos Chicos A ver Cómo les está Apareciendo Aquí hay gente Aquí hay enemigos Saludos a Juan Eduardo López Sánchez Ahí está El parcerito Apoyando A los compitas Del Número 1 Catering Por ahí También está Reportando Avanza Ese parcerito De la casilla Número 2 Son los del D-Watlan Sport Los que están Avanzando En ese momento Tiene gente arriba Está tratando De quitar La pared Glue Bueno No sé Ahí cuál Es la estrategia Pero hay Enfrentamiento En ese momento Por acá Miramos a su compañero Está dentro De la casa Está tratando De generar Un poquito De tiempo Y bueno Que también Lleguen sus compañeros Por ahí Se están tratando De ingresar Con las armas De impulso Y vamos a ver Cómo les va Ahí les entraron Papá Ya tenemos Acción Ahora sí La habilidad De Cristiano Ronaldo Que no se hace Esperar De ninguna manera Ese compito También la prende A juego Ahí están Dándose Con absolutamente Todos Se terminaron Cargando A una escuadra Vamos a ver Rápidamente Es la escuadra Del TS La que acaba De caer Ahí también Con los parceritos Del Duatlán Sport Aquí los tenemos Ya acumulando Siete kills A los compitas Que están Insaciables Muchachos Insaciables Avanza Avanza Toro Y bravo Hueso De roer Por ahí Está Juan Eduardo Saludando A los parceritos Del Number One Que se acabaron Cargando A los parceritos Del Team Venteños Y avanzan También estos compitas En la gestión De seguir adelante Y sobre todo Clasificarse Por aquí tenemos En la casilla Número 6 A los parceritos Del Heimdall Son los compitas Dana Kevin Steven Y el parcerito Que no le alcanzo A ver el nombre Aquí están representando A los compitas Del Heimdall Horus Sport Todo tranquilo Por acá Para el parcerito Y único sobreviviente Danny Está haciendo una gestión Muy muy buena El compita Sobreviviendo Y sobre todo Tratando de sacar Una posición En esa dura Tabla de clasificación Aquí tenemos En la casilla Número 10 A los parceritos Del Number One Ahí está Un beso Para la mamacita Más mamacita De todas Jessica Horus Sport Ahí estaba Saludando a sus muchachos Queda unito Queda unito Les dieron bastante Duro arrancando La sala Pero todavía Sigue por ahí La representación Brian Benavides Saluditos Nos dice Bigotes Ahí estábamos Saludando al parcerito De la Unión Nariño Que también le mete Sabrosito Vamos rápidamente Con el Artin Gaming Otra vuelta Es la que pide La sala Chicos Ahí está el parcerito Del Artin Gaming Saludando A la gente Vamos rápidamente Aquí con la casilla Número 2 Son los del Duatlán Sports Al parecer Se le subió gente No sé qué está pasando Por aquí Vamos a ver Rápidamente No hay nadie Sí, sí, sí Hay alguien Ahí estaba corriendo Se le tiró por el hueco Vamos a ver Está detrás de la pared Al parecer Ya espinado Sí, papá Está en el suelo Y sus compañeros Están llegando Con duro No logramos observar Ay, papá Ahí están Son los del Artin Gaming Ojito Creo que los acabamos De ver Sí, señores Aquí los tenemos A los parceritos Del Artin Gaming Que están cayendo Le estaban pegando A ese parcerito Gomorri Se los llevaron Absolutamente A todos los compitas De la casilla Número 2 Son los del Duatlán Sports Los que están Comandando por aquí Con las habilidades De Cristiano Ronaldo Y con todo lo que Trajeron papá A debutar Por aquí Son 10 kills Que ya acumulan Esos parceritos Del Duatlán Sports Generando acción Generando promos Llegaron otros Papá Sigue Continúa Ellos felices Acumulando kills Ruseo Ruseo Suave Tumbal al primero De los parceritos Del Duatlán Sports Vamos a ver Aquí a este compita Les quitaron O a uno ya Y yo no logré Observar Cómo se llamaban Los enemigos Vamos a ver Por acá se da El PvP Ya lo tienen Mucho más cerquita Se están cargando Las escuadras Uno a uno Los del Oro Susport Están cayendo Y ojito Ojito Que los de la La casilla Número 10 También están cayendo En ese momento Al parecer Son esos que están acá El Jotica Logra tumbar a otro Del Duatlán Sports Ojo Que están haciendo Una gestión Magnífica Los parceritos Del Número One Ahí sale Este parcerito Lo termina Tumbando el Jotica Haciendo un buen Movimiento De cadera Vamos rápidamente A mirar Cómo termina esto Lo va a intentar Rematar Lo logra rematar Es otro Punto Lo que se tira Que se tira al bolsillo Tiene a un compañero En el suelo Aunque está A uno de vida Vamos a ver No lo logra Socorrer a su compañero Pero está haciendo Una magnífica Labores Este compita De aquí Los parceritos Del THC El parcerito Único Sobreviviente De los parceritos Del Duatlán Sports Vamos a ver Rápidamente Cómo se ponen Las cosas Por acá abajo Para el compita Jota Que también es El único sobreviviente De los parceritos Del Número One Hay acción Y está De locos Gutos Fire Señores Arranca El grupo 4 De una manera Increíble Inconmensurable Insólita Inaudita Aquí los tenemos A los compitas De la Unión Nariño Representando fuertemente En el torneo Singapur Hub De una manera Muy muy ambiciosa Todos los clanes Salieron como era Señores A dar plomo Sin titubear A conseguir Lo que tienen que conseguir Los puntos La clasificación Y sobre todo El espectáculo Para la gente Que nos está Viendo desde sus casitas Allá en sus muebles Allá en sus comedores Y en absolutamente Cualquier instalación Que sirva Para disfrutar De un buen Free Fire No sabemos Cómo va a terminar Esto Al Jota Le están pegando Bastante duro Ojito Con los movimientos Que no se rinde El parcerito Del Diuatlan Sports Es este compita Primiti Primiti El que está dando Fuertemente Ojito Aquí con los legendarios Que se tumbaron A uno Del THC Es por Hooligans Ahí le están dando Al compita Vamos a ver Si logra Meterse a la casa Rápidamente Se logró Meter a la casa Le estaban dando Convenenation Ahí están Los legendarios También reportando Su primera Quilcita Y dando Plomo De lo bello Heimdall Por aquí Con la Danita Vamos a ver Cómo les va Estos parceritos Están en la mitad De la zona Todo tranquilo Todo bello Todo armonioso Ahí el Delorus Sports Sobreviviente Activo El Jotica Que viene De dos batallas Emblemáticas Haciendo una labor Increíble El parcerito Jota Haciendo también Una clasificación Bastante importante Para ellos Así que bueno En buena hora Para los parceritos Del number one Avanzan Avanzan Todos los clanes Vamos a ver A los parceritos De los Legends Ahí tienen gente Al frente Están tratando De meter Unos cuantos Tiritos Saludos Por ahí A Jazlen Soto Que está apoyando A los parceritos Del Arting Gaming Saludo a toda La banda De la Singapur A todos los clanes Muchísimas gracias Por el apoyo Chicos Y esperamos Seguir dándole Fuertemente Ahí van Los legendarios Este compita Ya se les metió Por acá Tumba el primero Está dando plomo De una manera sabrosa Ponen una pared glue Los otros también Ponen una pared glue Sus compañeros Están un poquito demorados Rápidamente Lo prende a plomo Se prenden a plomo El compita Que está por acá Es este precisamente Ya lo tumbaron Hay acción De una manera Sabrosita El compita Alex Es bien paradito En la raya En estos eventos Porque le estaban dando Del sector de atrás Y él sigue aquí Con vida muchachos Vamos a ver Cómo terminan las cosas Para los parceritos De los legendarios Que se prendieron A fuego A fuego A fuego No sé si es con ese gol Papá Ahí se encontraron Se dan plomo Se lo terminan cargando Hasta luego Le dicen Son los del game Dan los que están por aquí Generando acción Plomo Y circunstancias De violencia Vamos rápidamente Aquí con el parcerito Kevin Está tratando De meter unos tiros A lo lejos Dana se termina Cargando esa kilcita Ya son 5 kills Para los parceritos Del game Dalt Tienen que tirarse Ahora si Les están dando A fuego Cruzado de frente Vamos a ver Si este es Ay si señor Es el parcerito Del horus sport Ojo con lo que puede hacer El parcerito Del horus sport Que está haciendo Un espectáculo Magnífico Le dan con Venenation Y él está aguantando De una manera Formidable La acción Se puso Uno a uno Se lo termina Cargando El del game Dalt Ya para los parceritos Del game Dalt Casilla Número 6 Para esos compitas Ahí se van Con 7 kills Y 20 punticos Del primer puesto Cosa increíble Cosa bella Cosa hermosa Lo que nos acaban De regalar Estos chicos Una jugada Increíble Y ni que decir De la jugada Que hizo el Dani Chicos Del horus sport En realidad Magnífico El nivel De ese muchacho Esperó El momento Salió Remató Como era Se ganó Una segunda posición Bárbaro Dani Horus sport Saludar también Por ahí A los parceritos De los legendarios Que lo hicieron Bastante bien Número 1 Increíble Los parceritos Ojo Por ahí Con El Primiti Chaka Y toda esta banda Que están haciendo Un buen trabajo Se van Estos compitas Con 6 12 kills Ojo Que fueron Los que más Mataron Estos parceritos Buen nivel Que vienen Estos compitas Y bueno Nos vamos Para la segunda Sala De ese grupo Número 4 Increíble Arranque Increíble Sucesos Increíble Absolutamente Todo en esta Buena Singapur Coup Firma Gutos Bires Pantalla Y transmisión Consolidada Bigotes Jeté Un saludito Un saludito Por ahí Por ahí A los Parceritos Que nos Están Saludando Jadlen Soto Un saludo Súper Súper Especial Damián Durán Con el Heim Da Los que Se Llevaron La Sala Por ahí También Estamos Saludando Al Eric Durísimo Con el Heim Dal Saludos A Caterin Ramírez Ahí están Para que comenten Muchachos En este Momento Los estoy Leyendo A todos Carolina Castrejón Está También Sintonizadísima La Osador Esport Se me ponen Los ojos De Corazoncitos Vamos rápidamente Ahí con Brian Benavides Bigotes Manda un saludo Al clan Latan Squad Y Latan Gears Porfa Te lo agradezco Ya dejé Like Nos dice Brian Benavides Un abrazo Enorme Parcerito Un abrazo Enorme Y sobre todo Fraterno Para vos Gracias por Siempre Estar ahí Presente Damián Duran Avanza También El parcerito Yes Ken Soto Y bueno Todos Todos Ustedes Muchísimas Gracias Chicos Por Hacer Parte De Esta Magnífica Transmisión Recuerden Dejarnos El Like Chicos Recuerden Suscribirse También Estamos Muy Cerquita De Los Cuatro Mil Seguidores Así Que Bueno A darle La Campanita Manito Arriba Pal Caster Nos Venimos En Dos Minuticos Con Esto Que Lama Singapur Grupo Número Cuatro Se Nos Acaba De Cortar La Música Chiquitines Vamos Rápidamente A darle Fuego Nuevamente Porque Se Nos Cortó Chicos Vamos Rapidito A buscarla Por Aquí Ya La Encontré Vamos A Abrir Por Acá Nos Toca Adelantarla Un Poquito Muchachos Porque Ya Habían Pasado Más O Menos Cuánto Unos Treinta Minutos Me Parece A Mi Cuarenta Minutos Entonces Vamos A Adelantarla Más O Menos Eso Para Que Nos Coincida Ahí Está Ya Rápidamente La Musiquita Que También Es Súper Importante Factor Determinante Para El Ánimo De La Sala Vamos Que Vamos Un Minuto Y Arranca Minuto 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Chicos, chicos, no se olviden de comentar, muchachos, saluditos por ahí a Daniel Guerrero, tez en la casa, vamos rápidamente, Hadlen Soto Gamori, por ahí Damián Durán y toda la banda, saludotes, parceritos, recuerden también dejarnos el like, pero lo más importante también que empiecen a comentar, a ver a qué clan, a ver a qué parcerito, a quién están apoyando en la noche de hoy. ¡Nos fuimos, muchachos! ¡Go, go, go! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, mis babies, arranca una nueva sala, nos vamos en el mapa de Purgatorio, nos vamos a Brasil y a ver qué es que está pasando, chicos. ¡Gracias! 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 Siempre, siempre es un alivio cuando logramos salir al avión, muchachones! Así que, bueno, rapidito, nos vamos nosotros a contarles qué es la Singapur Hub, chicos. Es un evento patrocinado y organizado por la firma Guto Fire. Es un evento que consta con reglas del Free Fire Internacional y Nacional. Estamos arraigados a ellos en el sector de puntos, estamos arraigados a ellos en muchas de las reglas que estamos proporcionando en nuestro torneo, en nuestra copa. Así que, pues, para que vayan entendiendo. Hay una escala de puntos según tu posición, desde el Boya hasta el puesto número 12. Empezando con el Boya con 20 puntos, 17, 15, 13, 12, 10 y bueno, de ahí para abajo una serie de puntajes. Las kills valen dos punticos y los clanes no deben respetar ningún tipo de regla. Absolutamente todo se encuentra válido y todo es permitido. Aquí están los parceritos del Arting Gaming que ya están acumulando una killcita. ¡Ojito! ¡Ojito que se cargaron por acá a los parceritos del TS Estelar! Vamos a ver rápidamente los movimientos. Solo quedan dos, son los del Number One, los que están metiendo por aquí bastante plomo, muchachos. Ya se acumulan sus primeros dos y bueno, pendientes aquí con los parceritos del Number One. No me los descarten. Vamos rápidamente a mirar a los parceritos de la escuadra que no los logramos saludar en la sala anterior. Hubo demasiado fogueo y los compitas cayeron en uno de esos fogueos, así que lastimosamente no logramos observarlos demasiado. Arting Gaming también inicia la acción, tiene una killcita por aquí. Vamos rápidamente en la casilla número dos, los parceritos del Diluatan Sport. ¡Ay! Acción aquí para los parceros del THC Holy Guns. Al parecer sí, señores, ahí están, les están ingresando. Pero ya meten plomito, ese compito está tratando de pegar con esa arma. Vamos a ver qué logra hacer, sí señor, ya rápidamente lo tumbó. Entra su compañero, está tratando de revivirlo. Le ponen una buena pared glue, él se tiene que tirar. Vamos a ver si de pronto cuenta con una granada. No señor, no cuenta con una granada. En ese momento los parceritos del THC Holy Guns están en problemas. Está tumbado su otro compañero, él se logra salvar el parcerito Leo porque logró tumbar a uno y seguramente ahí quemó un toque de tiempo. Roser 98, saluditos para el parcero. Y ojo que los parceritos del THC Holy Guns se ponen en problemas muchachos. Hay, hay, hay arremetimiento aquí en el sector de Brasilia por parte de los parceritos. Estos son otros chicos, son los de la casilla número 2. Son los compitas del Diluatran Sports. Vamos con los del Arting Gaming que fueron los que se quedaron con los honores en el sector de Brasilia. Avanzamos nosotros también por aquí. Ojito que el number one está insaciable chicos. Por aquí tenían acción y rápidamente vuelven a tener acción. Tenemos unas cuantas paredcitas de luz acá en el sector de Crossroad en la parte del, del, del túnel. Vamos ahí con la habilidad de Cristiano Ronaldo que la estamos viendo por parte de esos compitas. Se los terminan cargando. Ojito que son los parceritos de la escuadra los que empiezan a tener problemas en ese momento. Aunque esos parceritos se devolvieron. Van a subir al parecer a Mr. Villa y todo el sector de allá. Acá los compitas del Team Venteño que también van a dar un espectáculo increíble. Aquí está mi parcerito Mr. Aparece ahí en YouTube como Mr. Yeté. Así que vayan a seguirlo de una de una separita. Vamos que vamos Team Venteño. Se dejó venir la acción. Avanzan los clanes en la intención de lograr de alguna manera clasificar, obtener un puesico para las gran finales. Y bueno, siguen cayendo los parceritos de la escuadra. Ojito que también tenemos acción aquí con los parceritos de Lorus Sport. Este lleva dos de estas armas nuevas. No recuerdo el nombre, chicos. Esta se llama... No, 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 no la recuerdo. Digámosle arma nueva porque se me fue el nombre, chicos. Se me fue el nombre completamente. Trato de acordarme con los PvP, pero no la recuerdo. Si me pueden comentar por ahí cómo se llama esa arma que se deja poner de doble, les agradezco en el alma. Acaban de tumbar a uno de Lorus Sport. Por ojito, ojito que los del Arting Gaming andan insaciables, señores. Ya tienen cuatro kills. Ahí están los parceritos del Arting Gaming. Van a tener que emprender la acción y el Rush también porque los otros parceritos están allá ubicados. Y tienen gente también en el sector de atrás. Al parecer, ese parcerito ya está prácticamente acá en el Bororo. Le están pegando unos buenos ciritos a ese compita. Rápidamente le da por ahí. Él salta por la madera. Está tumbando a un compita. Rápido también allá. Están colocando las paredes blue. Ojito con esto que se empieza a mover de una manera sensacional. Son los parceritos del Arting Gaming los que están tratando en ese momento de socorrer algunas killsitas. Porque en la primera sala no me les fue muy bien. Avanza aquí el Arting Gaming. Y se están tumbando a otro. Son los parceritos del Horus Sport los que están cayendo. Vamos a ver cuántos quedan del Horus Sport. Queda solo uno y es este compita. Es el Dani. Le pone una buena pared blue el Dani. Vamos a ver qué puede hacer el compita. Cóge ese carro. No lo coge el Dani. Se va a tener que ir de ahí de una manera inmediata. Porque las cosas se le ponen bastante agresivas al parcerito del Horus Sport. Que vuelve a sobrevivir el mismo. Y en este momento la tiene bastante complicada. Porque sus compañeros no lograron marcar killsitas. Ojito con el Arting Gaming que se les están cargando a uno. Pero ellos también se cargan a uno. Rápido ahí por las paredes blue. Al parecer lo tienen en el sector de arriba. Es este compita el que va dando la cara fuertemente. Se llama Ruso el parcerito. Está tumbando esa pared blue. Rápido, rapidito. Ahí está, ahí está, ahí está. Ponen otra pared blue. Estos compitas que están insaciables. Sus compañeros avanzan. Ahora sí dentro del Arting Gaming. Están dando tumba a uno del Arting Gaming. Vamos a ver si lo dejan rematar o no. Oh, qué onda. Qué está pasando por acá. Llegan sus compañeros. Están generando plomos. Se lograron meter por ahí. Por una esquirlita. No le mete bonito el compita. Rapidito se lo terminan cargando. Son los parceritos del Team Venteño que caen aquí en este momento. Y a manos de los parceritos del Arting Gaming. La casilla número 11 apaga las luces. Como lo pueden ver ustedes. Ahí está el Trelles, el Madden, el Mister y el Dorado. En el lobby, mis chiquitines. A manos de los duros, de los pollos bravos del Arting Gaming. Las alas que no pueden estar mejor, chicos. En esa casilla número 4. O más bien en esa familia del grupo número 4. Quedaron absolutamente todos los locos. Quedaron los que les gusta el plomo serio, muchachos. Han salido en las dos alas con unas ganas de sangre. Con unas ganas de acción que me tienen sorprendido. Por aquí están los parceritos de los Legends. También que están sobreviviendo. El único que nos queda en ese momento es el parcerito Jonah Héctor Marroquín. Un saludo, mi papá. Un abrazo enorme allá donde estés, compita. Y muchísimas gracias por sintonizarnos. Les agradeceríamos mucho si nos dejan el like, chicos. Por ahí, importantísimo el like y la suscripción. Estamos muy cerquita de los 4.000, así que nos pueden ustedes colaborar. Dar una manito en ese entusiasmo. En esas ganas de seguir subiendo. Por aquí los parceritos del Heimdall también avanzan. Están en el sector trasero de Central. Valga la redundancia. Horus Sport por acá metido en un cajoncito detrás de un mueble. Que no me ve a nadie, dice el parcerito del Horus Sport. ¡Number One! En el sector de Malver Worlds. Aquí están looteando los parceritos del Number One. Que llevan 5 kills. Ojito, no me los descarten. Por acá los parceritos de la escuadra también siguen avanzando. No han logrado tener buen éxito en ese momento. Pero bueno, ellos siguen avanzando y tratando de hacer lo posible. Acá mis parceritos del Arthing Gaming. Que ya están acumulando 9 kills en ese momento. Dueños y amos del sector de Brasilia. Han acabado como con 3 escuadras. Ya los compitas y siguen buscando gente. Siguen buscando puntos. Vamos que vamos Singapur Club. Vamos que vamos. Grupo número 4. Acá los parceritos de la casilla número 2. Hacemos referencia al Dihuatlán Sport. Que hicieron un gran desempeño en la primera. Y en esa van con 3 killsitas. Y ojo, están tratando también de conservar posición. El DHC Sport también está dando una estrategia detrás de un mueble. Aquí está el parcerito Leo. Que ha aguantado como los dioses. Vamos rápidamente aquí con los parceritos del Heimdall. Todo tranquilo para los parceritos del Heimdall. Están en el sector de Colcurs. Y bueno, se subieron a esa garita. Vamos a ver si ahí aguantan los parceritos del Heimdall. O se van a seguir movilizando. Acá está mi parcerito del Horus Sport. Que no tiene zona. Le va a tocar moverse. Muy cerquita del otro compita que se encuentra solo. Que es de los parceritos del THC Sport Hooligans. Así que bueno, vamos a ver cómo les va a estos compitas. Los parceritos del number one de mi parcerito Jota. De acá de la Unión Nariño. Siguen avanzando en este momento. Acumulan 6 kills los compitas. Y no me los descarten pal boya. Vinieron bravos los del Jotica. Los del number one. Avanzando también en la clasificación de este torneo bello. Que se llama Singapurco. Artin Gaming. Ojito por aquí señores. Que el Artin Gaming ya pidió sus cajitas. Está pidiendo para colocarse un poquito más chusco. De pronto hay unos cuantos astiles. Unos chalequitos al cuadro. Que les trajeran estas cajitas. Y bueno, se ponen más bellos y sabrosos. Acá los parceritos del Diuatran Sports. Siguen avanzando en el sector de Central. La zona que sigue cerrándose muchachos. Vamos a observar a ver dónde nos genera el cierre. Me parece a mí que va a ser para Central el cierre chicos. Esperemos a ver cómo nos sorprende el Free Fire. Ahí está señores. Cerrando, cerrando. Hay acción por acá. Los parceritos del Número One. Ojito. ¿Será que tienen gente o se encontraron un replegadito? Ahí le estaban pegando unos cuantos tiritos. Ya es la séptima kill para los parceritos del Número One. Yo les dije que cerraba para el sector de Central. Pero también cerró para el sector de Gold Course. Así que bueno. Pendientes con los del Número One. Se pueden encontrar en ese momento también con los parceritos del Heimdall. Ya se encontraron, papá. Hay batalla en las inmediaciones de Gold Course. Seguimos la acción de mano de los parceritos del Ciudad Atlán. Que no tienen absolutamente a nadie. Estoy equivocado. Son los parceritos del Número One. Ahí están observando la garita. Donde se encuentran los parceritos del Heimdall. Son tres versus cuatro. Vamos a ver quién se logra imponer. Ventaja. Me parece que tienen los de la garita en ese momento. Porque también los cobija la zona. Ojito. Que los parceritos del Número One no tienen zona. Pero acabaron de bajar a uno. En ese momento parece que van a activar el rusheo. No señor. Todavía no van a activar el rusheo. Los del Número One saben que es bastante difícil tratar de llegar a esa garita. Sin ser de alguna manera acribillados por parte de los del Heimdall. Ustedes saben que cuando se corre de frente. Se goza de bastantes posibilidades de que le metan el chompazo en la cabeza. Así que los parceritos del Número One en ese momento están tratando de mantener la distancia. Arting Gaming llegando al sector de Central. Con gente por aquí también. Hay paredes blue. Ahí va la señores. Para el piso un parcerito del Arting Gaming. Ojito. Ojito. Con esto. Aquí tenemos al ruso. Que está también. Está. Ojo. Que está. Con. Con el buen lanza pepo señores. Está con el buen lanza pepo. Me parece que no tiene una buena combinación. Porque lleva un arma lejana. Y que no es muy rápida. Entonces no hizo una buena combinación de armas. Pero bueno. Seguramente así juega el parcerito ruso. Vamos rápidamente ahí a ver a los del Heimdall. Que también están prendidos a fuego. Al parecer les están tratando de llegar los parceritos del Número One. Ahí van avanzando los compitas. Hay acción a lo largo y ancho del mapa. Aquí están los parceritos del Dioatran Sport. Vamos rápidamente con los del Arting Gaming. Que se lograron salvar de esa. Pero creo que los van a salir persiguiendo los del Dioatran Sport. Rápidamente ahí los están viendo. Se los terminan cargando a los compitas del Arting Gaming. Un sobreviviente es este parcerito del THC Sport Hooligans. Y los del Heimdall. Dando una cátedra de cómo aguantar en una garita señores. Horus Sport también un gran trabajo. De este parcerito Dani del Horus Sport. En las dos salas. Ha salvado a su equipo de una manera magistral. Aplausos para este Dani muchachos. Nos quedamos con el Número One que llegó a la garita. Ahí está la acción. Parece que se terminaron cargando a los parceritos del Heimdall. Sí, sí, sí. Se terminan imponiendo los compitas del Número One. Aunque las cosas no fueron bastante niveladas. Fueron bastante niveladas. Qué pena. Habían tres en el suelo de los parceritos del Número One. Y uno se logró ir señores. Un batallón de batallones el que tuvimos por aquí. Lástima para los parceritos del Heimdall. Siguen avanzando los compitas del Número One. Los vivos al baile. Los muertos al entierro señores. El muerto al hoyo eh chicos. El muerto al hoyo. Los vivos al baile. El muerto al hoyo. Aquí están pegando los parceritos del Diuloatlan Sports. Vamos rápidamente. Estaban conectando unos cuantos tiritos bastante eficientes. Acá el del THC Sports sigue avanzando. Es el del Holy Guns. Vamos rápidamente a observar también al parcerito del Horus Sports. Que lastimosamente le quedó la zona para el lado contrario. Aquí están los del Número One. Les están dando plomo a diestra y siniestra. Son los parceritos del Diuloatlan Sports. Los que están pegando por ahí sabrosamente. Hay un enfrentamiento también que es uno a uno. Es el parcerito del THC Sports. Versus el parcerito del Danny Horus Sports. Vamos a ver quién se logra imponer. Les están pegando al Danny del lado de allá. Rápidamente le van a tumbar la pared glue. Pero Danny tiene más paredes glue. Se terminan cargando los del Diuloatlan Sports. A los parceritos del Número One. Aquí lo tenemos al Danny que es el único sobreviviente. Y el único que se impone en las ganas de estos compitas de querer sobrevivir. Ojo que el Danny la puede hacer. No señor, no la logró hacer. ¡Polla! Voy a para los parceritos del Diuloatlan Sports. Que se logran imponer en esta sala. Con nada más y nada menos que con 10 kills. Un boya increíble. Y un accionar de absolutamente todo el mapa. ¡Bravo Diuloatlan Sports! Logran consolidarse en esta. En la anterior habían hecho un espectáculo increíble. Y en esta se llevan los honores. Saludamos también a los parceritos del Oros Sport. Al Danny que hizo un excelente trabajo. THC Sport también ahí aguantando un toquecito. Los parceritos del Número One que andan con duros señores. 11 kills para estos compitas. Y cuarto lugar increíble. Los parceritos del Heimdall. Ahí están de quinto. Todo tranquilo. Arting Gaming con un buen desempeño. Con un total de 10 kills y un sexto lugar. Que les da buenos punticos. ¡Nos vamos para la tercera sala, mis chiquitines! ¡Nos vamos para la tercera sala! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! el momentito, el momentito para saludar al parcerito Chris dice, number one en la casa nos dice el parcerito, un abrazo enorme para los parceros del number one Adri Sánchez con los Legends vamos con todo, nos dice la parcerita Adri Sánchez ahí estamos saludando a Horus Lider Horus en la casa nos dice el compita, Héctor Marroquín también apoyando a los parceritos del Heimdall, ahí Raster 98 con la escuadra metiéndole perrenque también en este momento estamos esperando que ingresen los clanes, chicos tienen 4 minuticos contados desde ya y arranca la última sala de este grupo número 4 que se llama Singapur Cup y que en realidad ha superado absolutamente todas las expectativas de todos los suscriptores de toda la gente que está observando este increíble espectáculo que se llama ¡Gracias! 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 Competitivos, de dinero, económicos, pecuniarios, pero de nivel y de calidad. Así que suscríbanse para que estén pendientes de absolutamente toda la acción de Bigotitos YT y sobre todo para que tengan algo chimbita, chimbita en que invertir su tiempo en las noches. ¡Vamos rápidamente con el go, go, go! Ya están los clanes, suerte y éxito a todos los gladiadores, chicos. ¡Nos fuimos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los de los Legends buscando por aquí Vamos a ver si el compita Alex logra observar a alguien No señor, no señor Las paredes blue están por ahí colocadas Pero no se logran distinguir Donde están los diferentes enemigos Ahora si se prenden a fuego Sale este compita Se les mete a la lona morada Rápidamente pone buenas paredes blue Está tratando de sobrevivir Si la pone ahí se sobrevive Ahí está precisamente el compita Vamos a ver como están sus compañeros Si de pronto lo están respaldando Si lo están respaldando de una manera bárbara Ahí está, se tumbaron a otro Cae otro de los Legends Llega un compañero de los Legends Ahora si a hacer la gestión que tiene que hacer Vamos rápidamente con los legendarios Que se terminan cargando A la escuadra de los parceritos Del Horus Sport Se quedan con este batallón de batallones Horus Sport para el lobby Y los legendarios siguen en el baile Que noche chicos Que noche la que tenemos hoy señores Están dándose de una manera increíble Los clanes Por aquí están los del Arting Gaming Que siguen acumulando Kill no Se los acumularon a ellos señores Se los acumularon a ellos No sabemos quien se los cargó Pero rápidamente vamos a tratar Fueron los parceritos del Number One Aquí en el sector de Peak En una batalla campal Que se dio lucha señores Entre los parceritos del Arting Gaming Y los parceritos del Number One Donde los del Number One Acumulando cuatro kilcitas A manos de W Calda Ahí con el parcerito Joker Y el parcerito Castro Han logrado sobrevivir Y retomar el sector de Peak Sector que se habían adueñado De una manera abusiva Los parceritos del Arting Gaming Pero que sin embargo Lo hicieron con un nivel Y una calidad impresionante Se fueron con cuatro kilos Parceritos del Arting Gaming Con una buena puntuación Me parecería a mí Que logran hacerse a un cupo De la siguiente ronda Pero sin embargo Tenemos que esperar Los resultados oficiales Vamos rápidamente ahí A saludar al parcerito Del Horus Sport Que me está diciendo Que le mande un saludito A la mamacita de Diosa Claro que sí, parcero Todos los picos Para esa mujer Mejor dicho Mejor dicho Enamorado de Diosa Horus Sport Ahí los tenemos Ahí los tenemos A los compitas Del Ahí los tenemos A los compitas Del Number One Están avanzando Pensé que tenían De pronto gente Porque estaban mirando De una manera Como Como Temeraria O sea Como cuando uno Tiene gente Sí, tienen gente Señores Precisamente Los del Number One Ya les habían Tumbado a uno Por aquí Pero rápidamente Logran esos compitas Salvarlo Y vamos a ver Cómo me les va En esa dura corrida Se viene un nuevo Movimiento Se viene un nuevo Ojetreo Para los parceritos Del Number One Le pegaron a ese Parcerito W Ay papá Lo terminan Tumbando al Jotica Vamos a ver Qué puede hacer Ese parcero No lo están Rematando En ese momento Al Jotica Va a tener que Salir al Bordeo Rapidito Ahí está el compita No, 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 no No lo logra No lo logra Hacer la habilidad De Cristiano Rodaldo Que ya no se deja Esperar Está entrando Ese parcero Lo tumba O no lo tumba Los parceritos Del Number One En ese momento En problemas Hasta luego Papá Number One Solicitando Respeto Aquí en el sector De Pig Ganándose Lo kill a kill El W Kyle Está haciendo Una partida Increíble Con tres kills Asegurando La clasificación Los parceritos Del Number One Cargándose A su tercera Escuadra A asombroso Nivel Qué desempeño Chicos Me les quito El sombrero Number One La sala La sala Cada vez Cada vez Cada vez Más pequeñita Chicos Los clanes Están En ese momento Ya haciéndose Bastante daño Y sobre todo Tratando de acabar Con absolutamente Todos los integrantes De la escuadra Que se enfrentan ¿Por qué? Porque eso hace Que el puesto De alguna manera Lo aseguren Cuando van Eliminando A sus enemigos La clasificación Para ellos Sube Y pues en este momento Ya lo que importa Es clasificar Ya no importan Las jugadas bonitas Ni absolutamente nada En este Preciso instante Lo que les acontece Por ejemplo A los parceritos Del Heim Dal No han hecho Una buena participación En las dos alas anteriores Supongo que necesitan Es unas 7 kilcitas En este Y un boya Y están adentro De la siguiente fase Entonces Los clanes Empiezan a manejar Una estrategia Completamente diferente Chicos Y nosotros Estamos aquí Para observarlos Estamos aquí Para llevarles Absolutamente Toda La logística Del Singapur Hub Hasta allá Hasta sus casitas Coméntenos Chicos Que les está pareciendo Estas tres Increíbles alas Que tenemos por aquí Number one Looteando a los oxizos Los parceritos De la escuadra Llegando al sector De Pig Tienen gente En la casita De al lado Ojito Otra vueltita Es lo que merece Esta increíble sala Los parceritos Del Arte Gaming Que ya no nos acompañan Los del THC Sport Hooligans Aquí están Siguen dando La batalla Los parceritos De los Legends También acumulando Tres kilcitas Por aquí está El parcero Abraham Por aquí está El parcero Jonah Que están Un poquito Lejos Pero también En un rango Prudente Donde se pudieran De pronto Dar la mano Aunque siempre Se encuentran Retirados Pero no me los Descarten A los parceritos De los Legends Porque pueden Generar La dura Y difícil Sorpresa Por aquí tenemos A los parceritos Del Heimdall Vamos rápidamente A observar La estrategia De los parceritos Del Heimdall Al parecer va a ser Quedarse en esta casita Que está en zona Está en la siguiente zona En la que no ha cerrado Y no sabemos Si estaría En la siguiente Así que la estrategia De estos compitas Es quedarse aquí Y tratar De hacer El daño Que más se pueda El parcerito Del T Es Estelar Está avanzando Hacia el sector De Peak Tiene un danger Que vencer Ojito Con este pana La sala Se pausó Un momentito Vamos a ver Cómo Estamos Por acá Por ahí El compita De Lorus Sport Dice que Le saluda A la mujer Y después Se pone Bravo Míralo Tan bonito No panita Igual somos Muy amigos Pues obviamente De Free Fire Y nada Tranquilo compita Que por un saludo No se embaraza A nadie Saludos por ahí Al Heimdall Oficial ¿Cuál? No Heimdall Ganó la primera Nos dicen Los parceritos Del Heimdall Que ganaron La primera Que pena Panitas No los tenía Ahí presentes Entonces En la anterior Fue que me Les fue un poquito Mal a los Parceritos Del Heimdall Pero en esta En este Están jugando A la estrategia Están aguantando Un toquecito Si me entendés No nos alejamos De la realidad Están aguantando Un toquecito Están tratando De conservar Posición Están tratando De conservar Punticos Haciendo unas paredes Gluay Con la habilidad Del Del pingüino Y esperando Esperando aquí A ver quién Les genera Chompa Y a quién Le pueden romper La cabeza De una manera Significativa Acá tenemos A los parceritos Del THC Sport Hooligans Siguen en la casa De dos pisos De aquí Del sector De Pig Y todo tranquilo Por acá tenemos A mis parceritos De los Legends En el sector De abajo De la zona Como los que van Saliendo De Vimasaki Avanzan Mis compitas Daniel Guerrero Está saludando Por ahí Vamos Nos dice El compita Del Heidal O es Del TS Estelar Acá está El parcerito Del TS Estelar Creo que no tiene Ni botiquines Este compita Haciendo Una gestión Bastante impresionante A mi modo De ver las cosas Está sobreviviendo Desde el comienzo No tiene Botiquines Quien sabe Si tenga Paredes Blue Chicos Y está Todavía En batalla Vamos a ver Rápidamente Los parceritos Del Number One Que van avanzando El Joker Y el parcerito W Rail Ahí los tenemos A los compitas Del Number One Siguen Siguen Queriendo Kills La sala Se calmó Demasiado Pero ya La zona Está demasiado Chiquita Así que No va a ver Donde más Se metan Los clanes O salen O salen Chicos Ya no hay Más que hacer Legends Ojito Con eso Aquí están Los parceritos Del Heim Dal Están tratando De colocar Una mirita En alguna Cabeza Pero no se ve Absolutamente A nadie Acá tenemos Gente Acá tenemos Gente Están como Lanzando Granadas Al parecer Aquí Tenemos A los parceritos Del Number One Que vinieron Con absolutamente Todo Que nivel De estos Compitas Del Number One Ahí está El parcerito Del TS Estelar No quiere Salir de ahí Y no tiene No tiene El compita Tampoco Botiquines Chicos Al parecer Lo van a encender A granadas Por la parte De arriba No se Se lo terminan Cargando Rapidito Los parceritos Del Number One Que van a tener Que avanzar En ese momento De una manera Rápida Rápidamente Ahí los del Heim Dal También están Generando Unos cuantos Tiritos Vamos a ver Segunda Kill Para este Compita Slater Ahí está El parcerito Slater Cargándose Ya dos Killcitas Y bueno Haciéndola Bastante Bien El Kevin También Sobreviviendo Y el THC Sport Prendido a juego Con los parceritos Del Number One Pegaron duro Aquí los parceritos Del THC Sport Ojito Con los parceros De la escuadra No me los Descarten Que siguen Por aquí Vivos Y haciendo Una magnífica Representación Los parceritos Del Number One Ya se encuentran En zona Se encuentran Todo ready Y todo reglamentado Los parceritos Del THC Sport En cualquier momento Van a tener Que arrancar A moverse Ojito Con esto Rápidamente sale Le pegan Le pegan Los parceritos De la escuadra Y también Les van a pegar Los otros parceritos Ahí está Pal suelo Pal suelo El del Number One Haciendo Otra Killcita Rápidamente Aquí Los del Heimdall También avanzan Son dos Kills Están lanzando Bastantes Papá Ahí le pegaron Un chompazo Durísimo Papá Los del Number One Que están haciendo Una labor Impresionante Ojito Con los del Heimdall Ojito Con los del Heimdall Ojito También con ese Parcerito Del THC Sport Holy Guns Aquí lo tenemos A ese compita Pega unos cuantos Tiritos Se tumbó a uno El Joker Que acaba De ser abatido Number One Al parecer Se va a quedar Con estos honores Tiene a uno De la escuadra En frente Y tiene a uno De los parceritos Del Heimdall Increíble Lo que están haciendo Los parceritos Del Number One Sería la segunda Sala consecutiva Si lo logras En conseguir Ahí están colocando Paredes Blue Sale el parcerito De la escuadra Se los terminan Cargando Papá Y es uno a uno En ese momento La escuadra Se va a medir En un cara a cara Versus los parceritos Del Heimdall Vamos a ver Quien se logra imponer En ese momento Lanza una granada Lanzan del otro lado Otra granada Pon una buena Pared Blue Este compita Ahí está la escuadra Representando En ese momento Se lo termina Cargando la escuadra Señores Voy a Para los parceritos De la escuadra Que nivel Que mostró Este compita Al final Llevándose El Boya Y los dos Las dos Killsitos Para cuatro Punto más Del Boya Increíble Increíble Nivel De los parceritos De la escuadra También saludando Por ahí Rápidamente A los parceritos Del Heimdall Que dieron Un magnífico Enfrentamiento Saludos También para los parceritos Del number one Muy muy Buen nivel Parceritos del number one Con once kills Tercer puesto THC Sport Holy Guns Ahí se van En cuarto puesto Los parceritos De los Legends Con cinco kills En el quinto puesto THC Sport Sexto puesto Ahí seguimos Arremetiendo Con los parceritos Del Primity Que se van Con cuatro kills Séptimo puesto Arting Gaming Cuatro kills Octavo puesto Los parceritos Del Horus Sport Cuatro kills Noveno puesto Y bueno De ahí para abajo Los del Los parceritos Del Team Venteño Se van Con una killcita Décimo puesto Resultados Oficiales Chicos De esta increíble Jornada Que tuvimos En la noche De hoy Fue bárbaro Todo lo que vivimos Chicos Que nivel El de estos clanes En realidad Me les quito El sombrero Salieron De inicio A fin Con las manos Siempre repletas De balas Con las armas Cargadas Y listos Para la batalla Que gran noche Que tuvimos Con el grupo Cuatro Hoy Recuerden Que mañana Descansamos De la Singapur Cup Volvemos El sábado Mis chiquitines Chao Chao Recuerden Mañana Levantarse Ser muy Buenas Personas Y sobre todo Sonreírle A la vida De mi parte Un abrazo Enorme Fue un placer Panitas Nos vemos Mañana Con Good Of Fire Y nos vemos Pasado Mañana Con la Singapur Cup Grupo Número Cinco Malo Todo se cambia. 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 Todo se cambia.